Esta es la defensa Es Fiberflex Una fibra de vidrio Estos son los spoilers, estos si son fibra de vidrio Sequearon fácilmente Este tambien es Fiberflex No se quiebran Esta es la plantilla de mi carro No se se puede apreciar que prende Voy a bajar la intensidad, subirla Los medidores no se si pareces que cambian de color Estan a tomar No se puede apreciar No se puede apreciar No se puede apreciar